Todo el mundo y está con nosotros una persona que queremos mucho que se llama Julito Ricardo, el hombre que cubre todos los partidos de fútbol habidos Julito querido, buen día maestro El gusto inconmensurablemente navideño y de felices fiestas para poder saludarte querido Nico Gracias Julito, ¿cómo andás? ¿Bien? Me embarga la emoción Compañeros del alma, tanto vos Nicolás como Guido como Santi Ruso, compañero de emociones que siempre estamos aquí en las alternativas del deporte ¡Qué lindo! ¿En dónde está en este momento Julito? En este momento estoy llegando al edificio de Viamonte de la Asociación del Fútbol Argentino donde vamos a vivir el karaoke de fin de año la fiesta de prensa junto a Chiqui Tapia y toda la gente de la comisión directiva pero para despedirme querido amigo Nico Magaldi ¡Gol! Tengo la formación Mariano otro querido compañero que ha estado gritando goles ¡Nos vamos a ir con la formación para esta fiesta! ¿Te parece? ¿Una formación para esta fiesta? ¡Muy bueno! ¡Sí señor! La formación para estas fiestas del 31 de diciembre A ver Señoras y señores En la entrada Piteltoné En el plato principal Pastas Asado Lechón Y un suero para la digestión Maravilloso Muy bien Palagula Pan dulce Turrón duro Para cortar con un cuchillo de Rambo Y al rato el estómago te baila un Malambo Y para el brindis Sidra Ananofis Champagne Y un pedo que llega hasta González Catán Dirige técnicamente Feliz Año Nuevo ¡Qué grande! Para todos los argentinos ¡Qué grande Julito! ¡Qué linda manera de saludar a la gente! ¿Sus cosas bien? Muy bien Estoy A ver Aguárdame un segundito A ver Me puse la tanguita rosa para estrenar el año ¿Cómo? Y yo también No sabes cómo me aprieta el lagarto Abrazo Julito Abrazos Y felicidades mil Señoras y señores A las 8 de la mañana Abrime nuestro WhatsApp 1138 703 718 Hola Hola chicos ¿Cómo estás? Vamos a hacer a DJ de Milce En vivo Bien carajo Vamos hermosa Instagram Muchas felicidades Y muchas gracias a todos Linda Lo más preocupante es que te informamos Sí Pero te amamos igual La próxima que manda el Instagram también Sí Fállame a la voz ¿En serio? Te vas a separar en 2018 Buenas tardes Romy Nico Feliz Año Papá Los escucho todos los días Me alegro en la mañana Pero prendeme esa previa de hoy Por favor que lo necesito Papá Fin de año Necesito esa previa Y separate Magaldi Sepárate No Está loco vos Estoy muy bien amigo Por favor Loco estoy formando una familia Déjeme en paz Bienvenido maestro Mira que te traje Mira que mi nombre Palmas 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 Cumbia Cumbia Escuchen Esto que preparé para ustedes A ver La fiesta turra Palmas 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 Nicolás querido ¿Cómo estás DJ Emilce? No quería faltar Estoy aquí desde las cabinas Aquí en las bateas ¿Quién les habla? DJ Emilce In the mix In the mix Quería decirte sentidamente Nicolás Por favor así todo el tiempo Te deseo Sí El más de los superlativos De las bendiciones Y los deseo para este 2018 Gracias Que ya está llegando Ya está llegando Ya está llegando Ya está llegando Me pones pesto Alce la copa Los hinchas de River Los hinchas de Boca Que tengan Un extraordinario Espectacular Titánico Increíble Super Archie Mega Recontra Hiper Feliz Año 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 Y pedí muchos deseos Pida muchos deseos Porque como siempre digo Lo pedís Lo tenés Lo pedís Lo pedís Lo tenés DJ Emilce Señores Programa de fin de año El último de año Qué grande DJ Emilce Cómo corre Nunca lo vi correr Va a bajar tanto peso Vamos con Florencio Este año fue lo mejor Conté Si Johnny Es un hijo de puta Me hizo cada risa Todos los días Todos los días Fuerte abrazo Y así Hagan rompiendo Como siempre Gracias Y yo no puedo dejar de lado Porque hay mucha gente Que de verdad Participa del programa Está en este programa Un oyente nuestro Se ganó el lugar Todos los martes Todos los miércoles Para tener Un momento muy delicado Que son los peluches De Florencio Un hombre que nos ha Endulzado a las mañanas Todo el 2017 Y queremos que en el 2018 Siga Estamos viendo Hay unas cositas de contrato El juglar del amor Es el hombre que más Ha endulzado a las mañanas Flor, buen día Amigo Qué grave que está Qué pasa Flor, Florencio Estoy por estornudar Viste cuando te viene El estornudo Capito Estoy acá en la camucha Mirá que bueno Y estoy escuchándolos Y no quería faltar La verdad que para mí Es una emoción muy grande Qué bien ¿Entendés? ¿Qué te parece? Poder participar de programas Yo soy un simple Ser humano Que ama Y que goza Cuando digo gozo Gozo Bueno, bueno Escuchándolos a ustedes Gracias Y la verdad quiero decirles Que estas fiestas Hay que disfrutarlas Yo tengo muchas ganas De celebrar Tengo ganas De descorcharle la botella Al Pollo Álvarez No Está de novio Y bueno Me gustaría que ahí Tratemos de De hacer algún contacto O de comerle el turrón blando A Facundo Moyano No No Florencio Podría Terminemos bien el año Florencio Quiero que terminemos bien Guido Sí, Flor Te mando un beso enorme Te quiero Raíz Sol de este programa Lo sé Me encantaría que me consigas Al Al Ortodoncista Que blanquea dientes Te prometo Porque se me está cayendo El diente de leche Te prometo Ahora Te voy a conseguir el contacto Sí Tengo un diente de leche Tengo un diente de leche Tenés un diente de leche Me estoy emocionando, Capito No, no te emociones, Flor Por favor Osito querido ¿Cómo andas, Flor? Mira qué huevo Que lluevan tagliaficos Se va a tagliaficos A Holanda Sí Pero bueno El futuro va a ser mejor Lo mejor está por venir Un beso grande Y que sigas siempre ligado Al fútbol Con esa poesía Y esa pasión Que tenés, Capito Muchas gracias Y fundamentalmente Vos nunca cambies, Flor Se me hace agua la cola No, Florencio No, no, Florencio Y a vos, Nico Sí Te deseo Ojo Un año con 365 días de felicidad Gracias, Genio Y 28 por 7 de elasticidad, Capito No A ustedes, los que están del otro lado Coman mucho pan dulce de cuero Tírense cidre en la cara Aunque sea pegajosa Sí Y los quiero mucho Los voy a extrañar En este mes que no van a estar Voy a ver mucho brazers Ok Brazer Página porno es eso Sí Y con la banderita multicolor Y les mando un beso grande Bueno, bueno Gracias, eh Un besito Florencio, gracias por estar, eh Te mando un besito Eh ¿A dónde? Ay No, Florencio, no Feliz año Florencio Otro de nuestros amigos También Esta mañana La verdad que Estamos corriendo a la base El hombre bajo el agua Último personaje Que se despide del año Estoy recordando Quiero escuchar tu palabra Todas las cosas que hemos pasado este año Pará, pará Porque he armado un discurso ¿Un rato de ver tu discurso? Muy emotivo Ok La verdad que Quiero escuchar esta voz también En nuestro WhatsApp Mientras vamos recibiendo Estos mensajes de fin de año A todos los que están Juan Tibici Abrazo enorme Feliz año para vos Te falta la boca Para Javi Que me hace reír con sus personajes Para Santi Russo Aguido A los niños Que están por ahí detrás Muchas felicidades Y bueno Un abrazo enorme para vos también Hola, buen día Soy Rodrigo de Pedacol Les mando un fuerte abrazo De acá Este año fue lo mejor Conté Un sellón Y es un hijo de puta Me hizo cada risa Todos los días Todos los días Un fuerte abrazo Y así engan rompiendo Como siempre Gracias por estos mensajes Nos llenan el alma dos veces Hola, buen día Que se termina el año Joder Sigan siendo mi compañía De todas las mañanas Por favor Feliz 2018 Chicos Gracias por todo Muy bien te sale el cordobés Te amamos Bueno, me encanta Así estamos despediendo este año Le vamos a meter una patada En el culo del 2017 Y lo vamos a elevar tanto No vamos a elevar tanto Que el 2018 va a ser fantástico ¿Qué me creó el Nostradamus? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo estoy diciendo? Si no sé cómo va a ser el 2018 Bueno, quiero recibir A uno de los personajes De este año Que más nos ha llenado de emociones A través de las burbujas De su snorkel El ídolo Nos ha informado Todos entendemos Que dice otras cosas Pero en realidad No Es un tipo muy correcto Según su traductor Bienvenido al hombre bajo el agua Y bienvenido a su traductor también De verdad que aparece acá Bienvenido maestro ¿Cómo le va? Hola a todos ¿Cómo andan? Se dijo hola nada más Yo no escuché otra cosa Pero este saludo es mío Es personal y particular Hola a nuestro ¿Cómo va? Miren recién Me bajé una noticia de Silvider ¿Cómo? Y la metieron en el medio del orto ¿Cómo? Dijo que trajo un mensaje Para cerrar el año Sí Y en realidad es un mensaje sentido Pero corto Ah, ok Pensé que había hecho otra cosa igual ¿Eh? Miren Yo me llego a mí La fiesta de pechura A mí me lloró ¿Cómo? Que los mejores deseos Para este año nuevo Y que este 2017 Se rellena la reputicia ¿Verdad? Se escuchó claro No, dice que hay que renovar energías Y dejar de lado todo lo malo que pasó Pero dijo algo El 2017 no lo está traduciendo Es verdad Nico, yo quiero que este 2018 Arranque barchando con enanos y putas No, no, no Que me pierden bien la goma ¿Qué dijo? Los mejores deseos de todo corazón Para este año nuevo que asoma ¿Qué dijo eso? Chao maestro, gracias 8 a 10 Excelente, Cavi Felicidades para todos Muy bueno Está todo el equipo de todos arriba Ahí va Los amamos Manga de leches descremadas Buen día Felicidades Nico, me lo bajás después de este tema ¡Gracias!